Lamentablemente perdió la vida una fémina de 27 años procedente de campamento Lancho Camien que padecía de asma como enfermedad de base y que no contaba sin ninguna vacuna contra el COVID-19. Esto es un informe de 24 horas en donde lamentablemente damos a conocer que tenemos una persona fallecida del sexo femenino, muy joven, con 27 años de edad y con un diagnóstico de base por asma. También no tenemos ningún tipo de registro de vacuna de la paciente fallecida. En nombre de las autoridades del hospital enviamos nuestro más profundo pésame a todos los familiares. En este momento también tenemos 10 pacientes hospitalizados de los cuales 6 se encuentran en estado estable y 4 de ellos se encuentran en estado de gravedad. Tenemos una alta médica registrada, un 40% de atención a mujeres y un 60% de atención a varones. 30% de ocupación hospitalaria, contamos el día de hoy, con 23 cupos disponibles. Pueblo hondureño, como todos los días se los digo, sigamos cumpliendo el protocolo de bioseguridad a su cabalidad. Implementemos cada una de sus medidas. Uso de mascarilla, distanciamiento personal, no asistir a lugares donde haya aglomeración de personas o donde no se esté cumpliendo bien el protocolo. Muy importante, cumplamos el esquema de vacunas. Eso puede salvarle la vida o evitar que llegue a una unidad de cuidados intensivos en condiciones críticas.